Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, a escondidas, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, a escondidas, fiel de ángeles, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, que amarte a escondidas, 50 horas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, que un cubro es dreaming, que apagas un poco menos, veintidón, fiel de ángeles,how de ángeles, Al estabilidad, at área de ángeles y múltioma, 2 nieve una amación me privatejada, a escondida, fiel de ángeles, y sea de la número de encima de la defensa de средa, Amor no significa nada, las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi amanecer, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por allí. Si es preciso sufrir, llorar o morir, puede ser alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son dolor. Sueños que son dolor, son sueños que son dolor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son dolor. No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te lo doy y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu beso Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quiero Te quiero más Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Solo tú Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Un adiós sin razones Es unos años Sin valor Me acostumbre a tus besos y a tu pie El color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Y entre sus ramas Ella esconde Mi tristeza Y entre sus ramas Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Te vas, amor 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 Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué El amor Algo de mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel ¡Gracias por ver el video! 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 Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Abre tus alas y enseñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final Alta tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor La huella de tu canto es chorra y desmenina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es campo Has vuelto Melina, alta tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor La huella de tu canto es chorra y desmenina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Melina, tus ojos grises Melina Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga, allí sombra y blancura El sabor de cada poro se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconcundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasco de tu pie Y yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte es de mí Este cali Ya no deseo Su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino de tres años Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo Lo que tú quieras de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dime por qué quieres que me graben en su cruz Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estar en paz Porque el agua apagará tu ser, y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Hey mujer, tu perfume, que es un gasto inútil para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con hambre, hay gente con sed No importan más que a su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar No intentes decirme que tenemos medios para los pobres alabar Siempre habrá pobre, si habrá pobreza no dejarán de luchar Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdido estaré Velaré tus sueños, calmaré tu fiebre, con un cuento te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el agua apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te preguntan Si alguien te preguntan por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Si nos vemos De amanecer De amanecer Pensando en ti Pensando en ti Y esperando Oír estas palabras Amor mío He decidió He decidido volver A diario A diario A diario Me recordarás A diario Y buscarás Y buscarás La ley Me recordarás ¿Viste a ti? ¿Viste a ti? Oír ¿Viste a ti? que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Donde estés y con quien estés. El amor de mi vida ha sido tú. No solamente yo. Todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias, siempre. Me duele más dejar de ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero mirar ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de unir porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tu amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas te ruego no me dejes así. Te rodillas te ruego no me dejes así. Ya no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas te ruego no me dejes así. Te rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender. Por qué motivo te pude perder. Que de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desesperer. El amor de mi vida. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir, mi amor, y por amor tengo el alma heridas Por amor no quiero más vida que su vida melancolía Vivir así es morir de amor, ya no puedo más Vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir de amor, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir de amor, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir de amor, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir de amor, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir de amor, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia Nos detailed estaremos los detalles cariñosos, yo me posmendré Y en las caricias de tus manos, te sobré mi piel y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre mujeres te puse Si tú me das, ¿qué será de mí? Si tú me das, ¿qué será de mí? Si tú me das, enséñame a vivir sin ti Si tú me das, si tú me das Si tú, si tú me das Cada noche rezo una oración y le pido al cielo Que seas siempre como eres Y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme, aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escuchan nada más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí Como te voy a herir Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Que tu alma hay lugar para mucha gente Y guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor Y el resto no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz Y ojalá me necesites tanto como yo Pero cuando es el mejor Con tal de estar contigo Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá me necesites tanto como yo Y el resto no me necesites tanto como yo Mientras tú me sigas necesitándolo Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá me necesites tanto como yo Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora 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 No se me dejas ahora Y no a más Que me dejas ahora Tiene mucho tiempo ¡Buenos años! La Iglesia de Jesucristo 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 con recuerdos Amor 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 locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver, volver. ¡Volame! 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 Let me feel your fire, come, come again Love, let it take our sky, you're higher than we've ever been Love, I'll show you the way, I'll show you the way Get down again, love, you make me feel You, you make me feel Get down again, do, do, do it again Do, do it again, do, do, do it again Love the way, the way you dance, make me laugh Dance, 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 don't wait, don't let the chance escape Don't let me feel your fire, come, come again Don't let it take our sky, you're higher than we've ever been Love, I'll show you the way, I'll show you the way Get down again, love, you make me feel Do, do it again, do it again, do it again Do, do, do it again Do, do it again Do, do, do it again I'll make you feel Oh, you make me feel Do, do it again, do it again 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 Gracias por ver el video. Tan solo es mirar y ya te comprendo, tan solo un pensamiento nos une a los dos. Una palabra y ya te siento, por ti he llorado. Por fuera y por dentro me basta pensar en ti y ya te tengo. Yo tengo una palanca que está creciendo y tengo tanto que darte. Y todo se está perdiendo mi vida en caminar. Sobre un alma yo era un nido para sufrir porque era un nido para ti. Y si volví a la fe, volví a la fe, volví a la fe. No hagas caso de lo que digo. Y déjame quedarte. Un rato o siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Un extraño skill. El amor de magia negra o de luz divina, que obsesión, que tentación, es como un orgasmo aunque quiera o no olvidar todo. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él, que perfectación, que sensación, que morbo y que pasión. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me olvido, que has lavado en mi vida, como un puñal que aunque gire, no es mi mar. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático, que poder ejerce sobre mí, que hasta su vida soy por ti. Amor mío, oír. Amor mío, oír. Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón, acorralado e alucinas tanto, cuando tu mato despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento tu cubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida, mi todo un puñal, amor mío Amor mío que amor mío que amor mío Hay un poder, el poder ejerce sobre mí Y hasta suicida, hasta suicida soy por ti Amor mío Amor mío que me has hecho, amor mío Que no vivo Te has clavado en mi vida Amor mío 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 Si es poco uso o nada, como cada noche duerme, la noche se hace tan larga. La oscuridad es mi amiga, y por ella hablo cara a cara, me gusta pensar en lo tanto, quizá me estés oyendo aunque no importa. Pues tan solo mis palabras, hablan de un sentimiento que ayer tuvimos, y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día, voy a borrar estos lamentos, y unirme a ti, aunque solo sea el sueño. La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! 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 Solo palabras nacieron oír de ti pero tus ojos no sabían mentir y no me importó yo me sentía feliz estando a tu lado sintiéndote cerca muy cerca de mi yo soy así aquellos besos vacíos y calor fueron regalos de tu para su amor y no me importó yo me sentía feliz estando a tu lado sintiéndote cerca muy cerca de mi yo soy así yo soy así que pasará si nuestra vida no cambia todo será igual que una estrella sin luz por eso yo canto a la lluvia amar 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 a fuego al sol sigo esperando sigo esperando que me des tu amor yo sigo esperando para ser feliz lo que me importa es que estés siempre a mi lado muy cerca muy cerca yo soy así que pasará si el mundo no ha de cambiar por eso yo canto a la lluvia a la lluvia a la mar a la fuego al sol sigo esperando que me des tu amor yo sigo esperando para ser feliz por eso lo que me importa es que estés siempre a mi lado muy cerca yo soy así la 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 ¡Gracias! 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 Su mundo seguiré, no te olvidaré Como vieron que yo te seguiré Quizás así compreterás que mi amor Vivo y vuelvo a solucionar por ti El amor, y lo digo siempre Que hay entre nosotros, que el Señor No se lo llevará nunca ningún tiempo Esa salva nace Bien, 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 bien Fresas a parte El cuerpo de tu gente Hay vida en tu vida Pero hay algo que no ves Fresas 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 Salva ¡Gracias! 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 Pero hay algo que no veas, fresa salvaje, oh, 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 yeah, um, yeah, 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 yeah. Fresa salvaje, agua de manantial, río sin cauce, dime dónde vas, yeah, fresa salvaje, oh, 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 yeah, 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 yeah. Con tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un ferro fiel ama a su dueño, yo te amaré, quizás, así sabrás, quizás, que solo vivo por ti. ¡Gracias! 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 Fresa salvaje, tu cuerpo de mujer Hoy te has dado tu vida, te he vuelto a nacer Fresa salvaje 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 Un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbras, que vive en penumbras escondidas. Tengo que amarte, a escondidas, como un covarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo fuerte, a escondidas, cada tarde. Te siento, piel de ángel, somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores. Prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un covarde, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo fuerte, a escondidas. Cada tarde, te siento, piel de ángel. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 La noche ha comenzado con Camilo Sesto y un coro de 20.000 personas Recordando unos tras otros los éxitos de 30 años de carrera artística En Viña del Mar despedimos a Camilo Sesto La invitación para que usted venga a Víctor del Mar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! No te olvidar, y amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Un camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importó nada. A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No, 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 no. Tú eres fuego de amor, luz de la sol, volcadilla, los rostros de baja de cada suela. Lujer, tú me artiste a creer, sus amos no promete, tu tierra y con tu gente que has vuelto de vida, alza tus manos a mi adiós, que te escuche junto. Has vuelto de vida, tus ojos de plena de amor, y tus amas de amor, la 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 la. La huella de tu canto son aices, de lina, y vuelven a reír tus ojos grises, de lina. La 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 la. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se ha ido gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto de vida, alza tus manos a mi adiós, que te escuche junto. La 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 la. Has vuelto de vida, da tus ojos de la terra del muro, y tu alma el amor, la 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 la. La huella de tu canto socara ince, de lina. Y vuelve la ley de justices, Melina 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 Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname, y no busques un motivo o un porqué Perdóname, simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Audio broke Audiojungle Audiojungle Audioajė, Gracias por ver el video. 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 Gracias.